hola hola hermanos de paganus f4 estamos en la sección de como chingados continuamos con las tareas de game pass y en esta ocasión pues vamos a hacer esta tarea mensual también y dice gana 5000 gifted sales wars en black desert es una tarea que también ya no las han puesto en otras ocasiones hace dos meses creo que nos pusieron una tarea nada más varía lo que es el los puntos que tenemos que conseguir es bastante fácil pero es bastante fácil pero no es tan rápido aquí si le vamos a invertir algunos 20 minutos pero pues bueno son 75 puntos que vamos a aprovecharlo yo debo decirles que pues voy a darle no lo puedo hacer desde el inicio porque las partidas se guardan y aparece mi personaje exactamente el donde lo dejé la última vez yo recomiendo que busquen un servidor que tenga la x y la flechita hacia arriba ese que estoy escogiendo yo porque se supone que podemos ganar más rápido ese tipo de puntos no entonces bueno una vez hecho eso seleccionamos el personaje que nosotros tengamos y ya nos va a mandar directamente al juego tenemos que buscar en el mapa esos puntos rojos para empezar a atacarlos como lo voy a hacer yo ahorita si ustedes son recién llegados en este juego si son nuevos en la descripción del del de este vídeo les voy a dejar aquel primer vídeo que hicimos donde sale una cinemática que nosotros no la brincamos pero les explico cómo llegar hasta esa zona donde hay bastantes enemigos y que es donde vamos a completar la la tarea no yo aquí después más o menos como de 20 minutos que estuve atacando a estos enemigos me salta la tarea ya la notificación me llega y rápido pues hay que irnos a cobrar estos 75 puntos de microsoft reward así de fácil es no es tan complicado pero no es tan rápido y bueno pues recuerden en la descripción del vídeo para los más nuevos partiendo desde cero por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego luego